En 2007 Surgió el amor De dos corazones enamorados De esta monación diseñada Una niña muy guapa y canastela Con sus pelos rubios y sus ojitos marrones Ilumina su casa entera Ella es la única niña De cuatro hermanos que son Sus hermanos son el Jeremy, el Ceu y el Romeo Siempre estarán a su vela No importa que sea la única niña No hay quien pueda con ella Pero a la vez es de miel y tiene un gran corazón Un corazón de calera A su padre se le quedaba Cuando hablaba el despertar cada mañana Su madre es su gran protectora Cuidada de todo malo, cuidada de toda sola Y ya llegó el día y el día de su comunión Y ya llegó el día y el día de su comunión El 8 de mayo El 8 de mayo En su celebración Y ya llegó el día y el día de su comunión Y ya llegó el día y el día y el día de su comunión Y ya llegó el día y el día de su comunión Nació esta princesa Llamada, cambiada y enseñada La viste en chiquita, la viste en coqueta La cogí en mi brazo y la di Siempre estaré tu bejera Siempre serás mi pequeña Pase lo que pase Yo siempre volví hasta la estuvera Y ahora ha crecido Y se ha hecho grande Ella lo tiene todo No hay quien la aguante Además de guapa Es buena estudiante Su abuelo Juan está loco con ella Es lo más importante A su padre se le cae el amor Cuando la ve despertada Cada mañana Su padre es su gran protectora Cuidada de todo lo malo Cuidada de ella toda sola Y ya llegó el día y el día de su comunión Y ya llegó el día y el día de su comunión El 8 de marzo En su celebración Y ya llegó el día y el día de su comunión Por ahí en ella se le cae el día y el día de su comunión El 8 de marzo En su celebración Y ya llegó el día de su comunión